¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que esperar a probar. Conozco a gente a la showdown. ¿Quién te dará una carrera? Me da una oportunidad para asegurarme que está funcionando perfectamente. ¿Qué dices? Sounds bien. Ok. ¿Dónde? Bueno, tienes un par de carreras a elegir. La una en la ciudad es en las longas curvas. Y la una en Edan Shores es en las sharpas. Take your pick and set a route to it on the map. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!